El desplazamiento forzado es un drama humano que diariamente se vive en la región. Familias enteras han huido buscando asilo en otros países. En 2018 a nivel mundial se reportaron 6.8 millones de personas desplazadas. En 2019 ya se registran 7.8 millones. El año pasado la Agencia de la ONU para los Refugiados reportó más de 38.600 personas que abandonaron El Salvador. Quiere decir que hubo un aumento de más de 2 millones de personas que han dejado su casa, sus cosas, sus propiedades y han dejado toda su vida para poder estar en paz. De acuerdo a organizaciones que atienden a víctimas de desplazamiento forzado, la economía y la delincuencia son factores que impulsan a las familias a emigrar y pedir asilo. La situación de persecución, entonces una situación de violencia como tal y la identificación familiar. Han salido de su país de origen por un temor fundado de persecución, por los mismos incómodos que planteé antes o también por situaciones asimilables a violencia generalizada, conflictos internos, disturbios interiores. Según las estadísticas, Venezuela, El Salvador y Honduras son los países de Latinoamérica que encabezan las peticiones de asilo en el mundo. En 2018 de las más de 38.600 personas desplazadas hacia Estados Unidos, unas 34.000 han solicitado asilo, petición que no ha sido respondida. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.